hola amigos mi nombre es antony barbosa y esto es antony barbosa tutoriales en el vídeo de hoy aprenderemos a cómo poder acelerar la velocidad de internet entel este método sólo lo tendrán las personas que ingresen mi código de kawaii en la aplicación esto lo hago para que puedan obtener el método pocas personas ya que en realidad muchas personas ven el vídeo ni siquiera se suscriben y dejan su like en este caso sólo lo tendrán las personas que ingresen mi código kawaii a la aplicación de kawaii como comprobante lo tendrán que enviar vía instagram arriba en la parte superior izquierda tienen instar aunque es antony barbosa de todas formas en la descripción estará mi instarán comprobamos que la velocidad de internet es lenta vemos que la velocidad disminuye luego de que utilizamos nuestros gigas en alta velocidad podemos ver que ni siquiera llega al mega de velocidad lo que vamos a utilizar a continuación es una aplicación nueva es un nuevo método no es ningún apn ya que es un túnel o bpn en realidad que les va a servir para que ustedes puedan acelerar la velocidad de su internet ente el tanto en su vida como en bajada vamos a irnos directamente vamos a esperar que termine primero que todo el test de velocidad luego de ello vamos a abrir esta aplicación que la van a descargar tanto para android como para ellos ya que la configuración va a funcionar para ambos sistemas operativos la aplicación lleva por nombre es un nombre en inglés que es war la tengo aquí simplemente ustedes la van a descargar y la van a instalar y van a importar la configuración que yo les estaré compartiendo mediante instagram primero que todo siguiendo el paso de colocar mi código de kawaii en la aplicación aquí yo lo tengo configurado obviamente estoy ocultando las configuraciones voy a activar en este caso lo que es el túnel bpn vamos a activarlo y en la parte superior derecha podemos ver que ya se activó el bpn en este caso yo me encuentro en ios tanto para android como para ios es la misma configuración ya yo lo he probado ahora nos vamos a ir al inicio para poder hacer un nuevo test de velocidad vamos a abrir el speed test y vamos a darle en hacer una prueba nueva vamos a esperar a ver cuánto nos ha mejorado la velocidad podemos ver que incluso nos llega a los 16 megas de velocidad esto va a variar dependiendo la hora en la cual te conectes ya que si es una hora en alto tráfico la velocidad no va a bajar menos de 10 megas ya que este método son pocas personas que lo tienen solamente es un método bastante privado que les vengo a compartir a ustedes simplemente colocando mi código de kawaii en la aplicación de kawaii van a poder acceder a la configuración del ppn túnel con esta excelente aplicación si el vídeo te gustó recuerda suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia dejarlo en la caja de comentarios eso sería todo por parte nuestra que tengan un excelente día hasta luego